Y si usted es artista y no termina así después de un show, no pago nada. O sea, en mis historias pueden ver cómo yo estaba antes. ¡Miren esto! Les digo una cosa, para que yo sude es muy difícil. O sea, los que me conocen saben que yo nunca sudo ni porque estoy entrenando. Para que yo esté así es porque lo entregué. O sea, bueno, ahí se nota un poquito, vea, miren la mancha. Y atrás está todo mojado, vea. O sea, en OGB, pero está, eso está emparamado. El caso es que les muestro eso porque siempre que termino así, no, 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 está muy sudada. O sea, mírenme la cara. Termino feliz. ¡Tengo estas lacañas! ¡Tengo estas lacañas! ¡Mirá! ¡Ay, no! Nadie me dice nada, malditos. ¡Qué asco! ¡Perdón! ¡Ah, todos nos dan lacañas, ¿ya no? Pero ninguno fue capaz de decirme nada. Es súper extraño porque obviamente termina uno súper cansado, muy cansado. Pero la terminas como boom, como pa' dónde. Esa noche apenas comienza, apenas comienza. Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí, sí, vengo de casa, Nare. Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí, sí, yo vengo de casa, Nare. Ay, sí, sí, como la palma de coco, como la palma de coco, como la palma de tu madre. Y para no volver mi intención. Ay, ya no puedo ni hablar. Y para no volver mi intención con las historias. Gracias. Gracias. Ustedes son la motivación, la palma de increíble Villa del Cencio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gracie y los invito para que este domingo se conecten conmigo y con Tony Aguilar aquí en los 40 Global Show. Les puedo estar un poquito contando de todo lo que está pasando y mostrándoles mi nuevo sencillo jacuzzi. Todos los éxitos. Todos los éxitos. Todos los éxitos. Todos los éxitos. Tá. No te confesas que tú me vas a tomar Y yo no quiero ser tu vida No te confesas que tú me vas a tomar No te confesas que tú me vas a tomar No te confesas que tú me vas a tomar No te confesas que tú me vas a tomar Y yo no quiero ser tu vida No te confesas que tú me vas a tomar Y yo no quiero ser tu vida Y yo no quiero ser tu vida La primera canción que lanzamos con Mike Se llama Mantes Que sé que muchos la conocen Y sé que también hay mucha gente pues que quizá no la conoce, Amantes Grabamos el video hace un año, normal pues, todo feliz, todo contento Y este año, y este año lanzamos la nueva canción que se llama Esta Noche Y casualmente me manda Mike esta imagen, o sea, de verdad que esto no fue planeado Esto, esto, o sea, no sé, raro, qué bien O sea, en la historia de la canción de Amantes, justo en esa nota que le dije al personaje de la historia de su esposo Decía Esta Noche, o sea, de verdad que es una casualidad O sea, es como que a mí me cuentan estos días y dijimos, ve No sé, les quería contar esa casualidad que me pareció una muy linda casualidad Y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!